El gobierno de Freites continúa trabajando incansablemente para garantizar la distribución de alimentos a precios solidarios. A través de los CLAP se han beneficiado más de 9.000 familias del municipio bolivariano general Pedro María Freites tan solo en el mes de junio. Por iniciativa del alcalde revolucionario Daniel Aroméndez se ha venido fortaleciendo el plan Casa por Casa cuyo objetivo es hacer frente a la guerra económica con la distribución de alimentos de la cesta básica a precios solidarios. De esta manera los habitantes de las parroquias Urica, Santa Rosa, Libertador, Cantaura y Hugo Chávez reciben este tipo de beneficios. Es gracias al esfuerzo e impulso del mandatario local y del presidente Nicolás Maduro que cada semana los CLAP vienen desarrollando jornadas que contribuyen al bienestar social de todos los freitianos. Freites, territorio de paz. ¡Gracias! 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 Gracias.